Científicos puertorriqueños están a punto de lograr dar con un tratamiento que evitará, si se logra finalmente implementar el mismo, evitará la expansión mediante metástasis del cáncer. Para hablar de este tema que es realmente una buena noticia, una información muy positiva, tenemos a dos científicos. El doctor José Rodríguez Orengó, que ustedes lo conocen porque es director ejecutivo del Fideicomiso de Salud Pública, pero está aquí en su calidad de vicepresidente de negocios de la empresa MBQ Pharma y está con nosotros el director de MBQ Pharma, el doctor Federico Gutzey. Bienvenidos doctores, gracias por estar con nosotros. Ustedes están realizando una investigación hace algún tiempo, ¿verdad? y no es hace poco, hace un tiempo, están realizando una investigación en combinación con la Universidad de Puerto Rico y están adelantados, ya han hecho pruebas en ratones, pero quiero que nos digan porque, o sea, siempre se dice que el periodista que pueda cubrir la noticia sobre la cura del cáncer, pues ese periodista se vaya a llevar la noticia del siglo. No sé si esta es la cura del cáncer, pero es algo que va a impactar definitivamente en el proceso de evitar que el cáncer se expanda. Doctor Rodríguez Orengó, ¿de qué se trata esto? Mira, Luis, gracias por la oportunidad de expresarnos a la comunidad científica de Puerto Rico y de Latinoamérica. Como bien dices, MBQ Pharma es una entidad que llevamos ya cuatro años haciendo experimentos para probar uno de los múltiples compuestos que tenemos en nuestra compañía para evitar que la metástasis siga aumentando en estos casos los animales que hemos estado trabajando con la oportunidad de evitar la muerte. Como bien saben muchos de los científicos que van a estar viendo este programa, uno usualmente no se muere del tumor, sino es cuando ocurre ese proceso de que ese tumor primario pasa a otros órganos del ser humano, donde entonces se llama metástasis. Y allí es que ocurre entonces esa propagación de células, en términos de millones de células, y ocurre entonces la situación de fallecimiento de la persona, principalmente por la metástasis. Y utilizando este compuesto, que se llama MBQ-167, hemos podido parar que este tumor pueda salir e ir a otros órganos. Y quiero entonces que el doctor Federico Gutz se expande un poco más sobre lo que hemos estado haciendo también en el medio de los compuestos. La pregunta que se cae de la mata es qué es ese compuesto, ¿verdad? ¿Cómo es y qué logra? Mira, el MBQ-167 se descubrió y se desarrolló en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de ciencias médicas, en la escuela de farmacia, a través de la última década. No es una investigación del otro día, es algo que tomó por lo menos 10 años, en donde estuvieron desarrollando múltiples candidatos hasta que se toparon con MBQ-167 y otros primos, otras estructuras similares, que tienen una propiedad muy peculiar, que se pegan a dos proteínas que tienen que ver con el desarrollo y la eliminación de la metástasis. Las dos proteínas se llaman RAC y CDC-42. Son los únicos dos términos raros que voy a mencionar hoy, porque lo importante es saber que tenemos datos que muestran que si tú logras apagar esas dos proteínas, ya sea apagando sus genes, que no funcionen, o apagando su producto, que es la proteína RAC o CDC-42, logras eliminar, no solamente evitar que se desarrolle la metástasis, sino eliminar la metástasis preexistente. Esa diferencia es importantísima, porque al lograr eliminar la metástasis preexistente, estás hablando de darle marcha atrás a lo que yo acabo de decir, José, que es la causa principal de la muerte en cáncer. En el cáncer tú no te mueres del tumor primario, te mueres de crecimiento metastático proveniente de ese tumor primario. O sea, que no solamente evita que siga ese crecimiento, sino que el crecimiento que ya existe lo retrae, lo elimina. Eso es lo más importante, porque al eliminar crecimiento preexistente, estás teniendo la posibilidad de probar ese fármaco, esa medicina, en un estudio clínico relativamente sencillo, porque lo único que tienes que tener son pacientes con cáncer avanzado, metastático, que puedan calificar para ese tipo de estudio. Y eso es lo que estamos planeando ahora. Eso todavía no se ha hecho, se ha hecho solo en animales. Se ha hecho solo en animales, pero más importante, lo que estamos celebrando hoy es haber llegado a la meta de someter a la FDA la documentación necesaria para poder comenzar con esos estudios clínicos. La FDA permite el comienzo de estudios clínicos solamente cuando uno puede demostrar que la eficacia y la seguridad del medicamento están a un nivel que el estudio clínico en sí no va a arriesgar innecesariamente la salud de los pacientes. Y ese es el paquete que sometimos a la FDA y hemos llegado a esa meta. Para darte una idea, en Puerto Rico, este viene siendo el primer paquete de IND que se somete a partir de una compañía que comienza en la Universidad de Puerto Rico. Podría ser un poquito más preciso. Es el primer paquete que se somete a una compañía que de veras, de veras se origina en Puerto Rico. Porque hay INDs que se someten a un montón de compañías que se han establecido en Puerto Rico. Pero la novedad es que esta es la primera vez que lo hacemos a partir de la Universidad de Puerto Rico y a partir de la propiedad intelectual de la Universidad de Puerto Rico. O sea, aquí esto usted me dice que lleva muchos años en la Universidad de Puerto Rico. O sea, que esto no salió así de ayer. Lleva más de 10 y en cuanto al trabajo que hicimos para llevar el IND a término, 4 años. Y entonces, 4 años usando ratas. ¿Cuándo fue que empezaron a probarlo en ratas? En ratones comenzó desde hace ya casi 10 años porque ese trabajo se hizo en el laboratorio en Surangani, Darmawarjani, en el Departamento de Bioquímica. Y eso comenzó desde hace ya muchísimo tiempo. La novedad en cuanto a los estudios de seguridad que se hacen en ratas y perros es de hace los últimos 2 años, 2, 3 años. Y ahí es que hemos podido constatar no solamente que la medicina es muy eficaz en eliminar metástasis preexistente, sino que más importante, también es muy segura para los pacientes a los que se expuesta. Sí. Me gustaría ampliar ahí, Luis, de que el doctor Gutzel es un poco humilde cuando dice que es segura. Lo que hemos encontrado es que en este compuesto, en los dos, en los tres clases de animales que hemos hecho los experimentos, no hay ningún tipo de toxicidad que pueda perjudicar a los animales. El crecimiento de estos animales fue como si estuviésemos dándole comida regular a ellos. Las enzimas hepáticas fueron normales y todos los instrumentos que utilizamos para medir toxicidad no vimos prácticamente ningún tipo de respuesta que ponga en duda de que este producto es seguro. Así que esa es otra de las razones por las cuales este producto puede ser de gran impacto porque, como bien sabemos todos, la gran mayoría de los compuestos que se utilizan para trabajar con el cáncer pueden ser tóxicos. Claro. Y este no. ¿Qué tipo de compuesto es, doctores? O sea... Es un pequeño compuesto orgánico, una molécula orgánica de peso molecular de aproximadamente 150, algo así. Es una molécula pequeña. Y la verdad que... Espérate, lo importante no es que sea una molécula pequeña, sino que es una molécula pequeña que fue diseñada en la escuela de farmacia por los doctores Cornelis Vlar y Eliud Hernández. Ellos lograron diseñar una molécula que se pega simultáneamente, enfatizo simultáneamente, a esas dos proteínas, RAC y CDC-42, y al pegarse a esas proteínas no permiten que funcione. Lo que parece ser esencial es que ambas proteínas tienen que ser inhibidas a la misma vez. Los genes que generan esas proteínas tienen que ser también silenciados, inhibidos a la misma vez para eliminar metástasis. Entonces, esa es la novedad de ese compuesto orgánico, y esa es la patente que se obtuvo de ese compuesto orgánico y de otros en esa familia. ¿Y este proceso se daría en cualquier clase de cáncer? La metástasis, desgraciadamente, no es muy peculiar acerca de cómo empieza. Este es un asunto de que lo importante es cómo termina. La metástasis se aloja en cualquier tejido, independientemente del tipo de cáncer en el que se origina. Yo puedo, los modelos que se han hecho en los ratones, incluyen células de origen humano que originalmente eran de cáncer del seno, por ejemplo, varios tipos de cáncer del seno, y la metástasis, en su peor representación, está en los pulmones. Hay otros ejemplos de cáncer del páncreas, de cáncer de... Puedes empezar en cualquier sitio y terminas en los mismos sitios. Terminas con crecimiento metastático en diferentes tejidos del cuerpo que no necesariamente tienen mucho que ver con el origen. Pero que... Vuelvo a recalcar, lo importante en cuanto a la sobrevivencia de ese paciente es poder quitar, poder remover ese crecimiento metastático. Es la clave. Doctor Rodríguez. Enfatizando en lo que dice el doctor Gutzel, él menciona dos tipos de cáncer que sabemos que son bastante agresivos y que la oportunidad que tienen las personas para sobrevivir es muy limitada. El primero es el cáncer de mama, particularmente el que le llaman el triple negativo, que no tiene unos receptores y que en este momento la oportunidad de dar de tratamiento es bien limitada. Así que en ese caso pudiéramos estar impactando en estas mujeres donde tienen este tipo de cáncer. En el Caribe sabemos que hay una prevalencia un poco mayor, particularmente en mujeres afrodescendientes y como nosotros venimos también de África, pues también tenemos ese tipo de genética. Y el otro tipo de cáncer que cuando a uno le dicen tengo cáncer de páncreas, prácticamente le dicen a uno, pues, le damos cuatro o seis meses, como mucho. Así que esos son dos cánceres, tipos de cánceres que nosotros vamos a estar buscando para ver si podemos alargar esa vida. Y me gustaría que el doctor Gutzel hablara de un experimento que hicimos en donde le dimos cáncer, le dimos células de cáncer y le sacamos los tumores y ahí cuando le ofrecimos nuestro compuesto hubo unos resultados extraordinarios. Sí, hay dos experimentos similares. Similares en que sus resultados son básicamente en blanco y negro, muy diferentes en cuanto a su propósito. Realizamos un experimento primero para estar seguro de que los genes que estamos apagando con MBQ167 son los importantes en eliminar metástasis. Ese experimento se realizó apagando los genes y demostrando que metástasis preexistente en esos ratones desaparece completamente cuando se apagan esos dos genes. Y el segundo experimento es utilizando MBQ167 en sí para apagar el producto de los genes que vienen siendo CDC42 y RAC, esas dos proteínas. Si se apagan esas proteínas simultáneamente demostramos que la cantidad de tejido metastático que queda en esos ratones comparada con el control sin tratamiento es 100 veces menor. Se elimina tejido preexistente casi por un factor de 100. En las fotografías que tenemos y que podemos enviar el resultado es en blanco y negro es lo que le llaman comúnmente binario. En presencia de MBQ167 esos ratones no muestran bioluminescencia que es la señal que viene de la metástasis. Y en ese experimento Dios sea de paso para darte una idea de lo importante que es desde el punto de vista de metástasis en ese experimento los tumores originales se dejaron crecer hasta que empezaron a producir células metastáticas y luego se quitaron para que los tumores primarios en sí no tuvieran nada que ver con el resultado final. El resultado final es que hay crecimiento metastático y es ese crecimiento metastático el que se apaga. No es simplemente lo que pasa con los tumores originales. Ustedes van ahora a la prueba clínica ¿verdad? ¿Cuánto va a tardar ese proceso antes de...? Esa prueba clínica es algo que depende por supuesto en gran parte del presupuesto disponible para cómo se va a realizar. Pero lo que tenemos que completar para llegar a un punto en donde el medicamento se pudiera aprobar por la FDA es lo siguiente. La primera parte es un estudio para probar la seguridad del medicamento en humanos y eso es algo que es diferente a lo que pasa en animales. En ese estudio se incrementa la dosis de Mbq167 a través de varios escalones de tres semanas cada uno y uno puede de esa manera ver cuál es el límite si existe alguno para la la aceptabilidad del Mbq167 por los pacientes. Valga la aclaración en ratas y perros no existe ni siquiera un límite. Llegamos al límite que permite la FDA de dosificar en ratas el límite son dos mil miligramos por kilo llegamos a ese límite y no se observó ninguna muestra de toxicidad y este le dieron marcha atrás y el límite que se fijó formalmente fue de mil miligramos por kilo que es lo que lo que ordena la FDA si no hay ninguna evidencia de toxicidad así que en animales no hay límite en cuanto a toxicidad y el la cantidad de Mbq167 que se requiere para el efecto este terapéutico para eliminar metástasis es diez veces menor a lo que ya se ha investigado en términos de toxicidad en otras palabras que hay una ventana bien grandota entre lo que se requeriría para ver efecto terapéutico para eliminar metástasis que esperamos que sea el equivalente de cien miligramos por kilo más o menos y este lo que se requeriría lo que sabemos que es perfectamente seguro por lo menos en animales que sería mil miligramos por kilo así que estamos hablando de un periodo de prueba y de espera de años o de meses doctor ok déjeme terminar esa parte porque por un lado está el estudio de seguridad que se tomaría un año y el estudio de eficacia que se puede hacer un estudio piloto de eficacia con pocos pacientes 30 pacientes pero el estudio final para la aprobación del medicamento requeriría dos grupos de pacientes uno que va a recibir el MDQ167 y otro que va a recibir el tratamiento normal que requieren los pacientes es en base a ese resultado que la FDA finalmente aprueba para la comercialización este tipo de medicina ahora existe otro mecanismo en la FDA para permitir que pacientes que ya han gastado han llegado al límite de todos los tratamientos disponibles para ellos la FDA tiene un mecanismo que se llama expanded access que se utiliza para permitir que esos pacientes tengan acceso a medicamentos que están en medio de este tipo de estudios así que mientras se realiza esa fase 1 de seguridad y esa fase 1B de eficacia o fase 2 de eficacia mientras esté ocurriendo todo eso esperamos poder apoyar a un número muy limitado de pacientes que puedan tener acceso a este tipo de terapia eso enfatizo es algo que requiere de una solicitud a la FDA por parte del oncólogo que está tratando que está tratando ese paciente y que requiere también por supuesto que MBQ Pharma pueda apoyar ese estudio hay un límite en cuanto a eso ¿no? doctor el doctor Rodrigo Horengo iba hace un ratito a hablar si es para poner en perspectiva lo que acaba de decir el doctor Gutz con relación al experimento que se hizo con las ratas es prácticamente lo que se hace en estos momentos cuando se está tratando a un paciente que tiene cáncer cuando tú tienes cáncer vas a tener tumores y si tienes metástasis vamos a tener que extirpar esos tumores que tú tienes en los diferentes tipos de órganos ¿verdad? y tratar de limpiar lo más posible dentro de esos órganos para evitar de que siga creciendo este tipo de células a través de todo el cuerpo así que eso fue lo que se hizo cuando le ofrecimos este compuesto vimos que prácticamente no hubo ningún tipo de crecimiento de tumor alguno ni tampoco hubo metástasis porque si ya no hay tumor no va a haber metástasis así que si tenemos los mismos resultados como esperamos en las personas como los tenemos en los animales que es que la toxicidad es prácticamente nula y que esta efectividad puede aumentar aumentar la capacidad para que las personas puedan seguir viviendo dentro de sus condiciones y eventualmente si paramos ese metástasis los oncólogos pueden ir con radioterapia o con cirugía y eliminar ese tumor que se tiene porque es como si estuviese encapsulado en el órgano y ahí podríamos entonces establecer y como les estaba diciendo antes del programa cambiar el paradigma de cómo se trata el cáncer a nivel mundial y esto lo estamos haciendo aquí en Puerto Rico desde la Universidad de Puerto Rico con propiedad intelectual de nuestro archipiélago que es algo que siempre hemos dicho que se puede hacer y en este momento estamos dando los pasos para que principalmente con esta compañía y con estos compuestos que tenemos podamos dar ese paso a nivel mundial ¿cuánto va a costar este proceso de ahora en adelante y quién lo va a pagar? Bueno, mira hasta ahora el presupuesto que hemos tenido para llegar al IND es de un total de 3 millones de dólares que se ha obtenido completamente de inversionistas en Puerto Rico absolutamente cada centavo que se ha gastado hasta ahora en llegar hasta el IND todo el trabajo preclínico está cubierto por esos 3 millones de dólares para hacer este tipo de estudios clínicos que acabamos de presentar hace falta un presupuesto mucho mayor en cada uno de los estudios el estudio de seguridad el estudio piloto cada uno de esos costaría aproximadamente 5 millones cada uno este un estudio ya formal para la aprobación en fase 2 requeriría de aproximadamente 25 millones de dólares así que se va incrementando el presupuesto que se requiere y por lo tanto estamos buscando inversiones de varias fuentes de dentro y fuera de Puerto Rico para poder completar ese presupuesto en eso estamos ahora pero esa meta de llegar a la FDA era muy importante porque abre la puerta para una persona que quiera o una compañía que quiera invertir específicamente en el desarrollo clínico de M167 que tenga la capacidad de hacerlo bueno ya por lo menos llegamos a primera base por lo menos yo creo que ya estamos en segunda para robarnos la tercera porque si tenemos resultados que no hay toxicidad en esta primera fase eso va a darnos una confianza bien alta para poder tratar en combinación porque también lo que podemos hacer Luis es que podemos combinar este compuesto con otros compuestos y entonces atacar también el tumor de forma tal de que podamos eliminarlo así que aguantamos la metástasis y le damos al tumor de forma y entonces ahí podemos curarlo Luis déjame déjame expandir un poquito lo que acaba de decir José porque es bien importante entender la estrategia global este hay muchas medicinas que están diseñadas para atacar los tumores primarios no es la primera vez que estamos haciendo eso hay muchas medicinas que en combo atacan a los tumores primarios y al eliminar o reducir por lo menos al tumor primario también minimizas el desarrollo nuevo de metástasis lo que no existe hasta ahora es una medicina que ataque directamente el crecimiento metastático esas células que se diseminan por todo el cuerpo que son la razón por la que te mueres de cáncer punto este entonces hay varias maneras de eliminar ese primario pero esta es la manera la primera manera eficaz para eliminar el crecimiento metastático segundo que después de eliminar el crecimiento metastático se abre otra puerta para el MD-167 el tratamiento que anticipamos para eliminar el crecimiento metastático es un tratamiento a relativamente corto plazo serían como de tres meses tal vez sería el estudio original diseñado para lograr ese esa meta dentro de un tiempo razonable sin hacerle sin que ese paciente reciba más daño pero existe la posibilidad después de hacer eso de utilizar el MD-167 a una dosis menor durante un tiempo más alargado para evitar que vuelva a crecer ese tumor la manera en que funciona el MD-167 va a ser particularmente difícil para que un tumor se vuelva resistente a la terapia por una razón muy sencilla porque la resistencia a una terapia que como tú estás seguro que estás consciente se da en casi todos los tratamientos de cáncer hasta ahora se basa en mutaciones que ocurren en los tumores que permiten que tú te adaptes que tú te adaptes a esa terapia con relación a un target a una proteína que quieres inhibir la novedad de MD-167 es que la inhibición es de dos proteínas a la vez vuelvo a repetir esto porque esa inhibición va a ser la adaptación de un tumor a través de mutaciones para tratar de crecer a pesar del tratamiento de MD-167 prácticamente imposible es muy difícil en la naturaleza tener simultáneamente dos proteínas que mutaron de la manera correcta para que un organismo pueda hacer lo que no hacía antes por eso consideramos que MD-167 como una terapia profiláctica para evitar que ocurran tumores de ahí en adelante va a ser también muy exitoso para eso todavía no hemos establecido el modelo animal pero eso es lo que seguiría ahora estudios MD-167 como profiláctico para evitar el crecimiento de nuevo de tumores gracias doctores gracias por estar con nosotros por traernos tan buenas noticias esta es la revista de medicina y salud pública hemos entrevistado a los doctores José Rodríguez Orengo y al doctor Federico Gutzey aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia para la revista de medicina y salud pública conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicina y salud pública punto com